3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos fundamento de su existencia las hipótesis fundamentando la hipótesis de los universos paralelos el principal argumento en contra de esta hipótesis fue la falta de evidencia observacional como respuesta se sugirieron en diferentes momentos de la historia que los siguientes dos tipos de observaciones podrían constituir una evidencia de la existencia de los universos paralelos hipótesis del punto frío una teoría era la del punto frío observado es decir un punto de temperatura más baja en la distribución de la radiación del fondo cósmico de microondas cm y ubicado en la constelación de eridanus es el remanente de una colisión entre nuestro universo y otra burbuja o universo paralelo durante una fase inflacionaria temprana aclaremos que el cm vi es la radiación electromagnética producida inicialmente en el rango visible del espectro electromagnético poco después del big bang a medida que viajaba a través del espacio en expansión su longitud de onda aumentó este fenómeno se denomina desplazamiento hacia el rojo cosmológico ahora se observa en el rango de microondas del espectro electromagnético también había una versión de la misma teoría que sugería que el punto frío podría ser la huella de otro universo causada por el entrelazamiento cuántico entre universos antes de que fueran separados por la inflación cósmica se realizó un análisis más completo de los datos de la sonda de anisotropía de microondas wilkinson y del satélite planck que no reveló ninguna evidencia estadísticamente significativa de tal colisión del universo burbuja las hipótesis hipótesis del flujo masivo otra teoría se basó en las primeras observaciones del flujo masivo que es una corriente de cúmulos de galaxias que se mueven en la misma dirección donde se encontró que la velocidad del flujo masivo era de más de 4000 kilómetros por segundo estas observaciones se interpretaron primero como evidencia de la existencia de un universo paralelo cuya atracción gravitatoria provoca este flujo masivo sin embargo más tarde observaciones más precisas del satélite planck revelaron que la velocidad promedio del cúmulo está en el nivel de sólo 120 a 160 kilómetros por segundo a donde los autores de estas observaciones más precisas escribieron que esto constituye una confirmación valiosa y sin precedentes de una predicción del escenario cosmológico estándar por lo que esta evidencia propuesta de la existencia de un universo paralelo debe descartarse hipótesis del eje del mal muchos tipos diferentes de observaciones astrofísicas demostraron que en nuestro universo existe una dirección preferencial llamada el eje del mal por un astrofísico es decir muchas observaciones en el amplio rango de frecuencias sugieren una dirección preferida que apunta aproximadamente hacia el supercúmulo de virgo esta dirección está cerca de los tres ejes alineados de los tres tipos de anisotropía observada del cmv siendo los tres tipos dipolo cuadrupolo y octopolo además las polarizaciones de radio y ópticas de fuentes distantes también indican una dirección preferida que apunta aproximadamente hacia la constelación de virgo todos estos diferentes tipos de hipótesis astrofísicas son estadísticamente independientes entre sí por lo tanto la existencia de una dirección o eje preferida en nuestro universo es indiscutible esto sugiere una atracción gravitatoria desde el exterior sin embargo se midió que la atracción gravitatoria era relativamente pequeña no más de 160 kilómetros por segundo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar